Como soy Belanina, transteverina, tu que soy nata a l'ombra del cupolo, siempre una muchachita del Argentina, cuando con toda la pasión valí último bajón. Como si ljepa, djevojko moja mila, como si ljepa y draga, srcumumum. Como si ljepa, djevojko moja mila, romanina del Bajo, romanina del Bajo, romanina del Bajo, romanina del Bajo. Como si ljepa, djevojko moja mila, como si ljepa, djevojko moja mila, romanina del Bajo, romanina del Bajo, romanina del Bajo, romanina del Bajo. Como soy Belanina, transteverina, tu que soy nata a l'ombra del cupolo, romanina del Bajo. Como si ljepa, djevojko moja mila, como si ljepa, djevojko moja mila, como si ljepa, djevojko moja mila, y draga, srcumor. Caco siliepa, nie voy como ya mila. Romanina del Bajor. 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 Romanina del Bajor.